Las personas de este lugar indicaron que desde las 6 de la mañana el servicio de la energía eléctrica se ausenta hasta las 8 de la noche, por lo que calificaron la situación como preocupante, ya que a pesar de sus reclamos, el del norte no les hace caso. Ahora mismo la energía eléctrica está bastante mala. Aquí llega ella a las 6 de la tarde y se va a las 8 de la mañana. En el día entero no va a la luz. Esa gente no le hace caso a eso, no se queja y se queja y ellos no hacen nada. La luz es mala, en vez de llegar la luz y a poquito de rato ya estamos oscuros, vuelve y llega, vuelve y estamos oscuros. La luz es mala, mala, mala. A las 8 de la mañana y luego después de las 6. La luz aquí llega a las 6 de la tarde, a veces se la llevan a las 12 de la noche y regresa a las 6 de la mañana y el día entero no hay luz. Sobre este mal servicio de luz que recibe este sector, los comerciantes y amas de casas dijeron que todo se daña, en cuanto a los productos que tienen que ser refrigerados, así como para combatir el sofocante calor en horas a la noche a la hora de dormir. Aquí, el comerciante aquí se le da ya muchísimos productos por la fuente de energía, los ventajitos chiquitos que más veces lo pueden infrir tampoco. Porque dígame con estos calores, si uno no tiene ese abaniquito, ya usted sabe. Así mismo aquellos que viven del comercio que amerita la permanencia directa de la energía eléctrica, como es el caso de Pedro Rodríguez, dueño de una peluquería, dijo que los fuertes y kilométricos apagones hacen imposible la estabilidad y prosperidad del negocio. Un problema, mira, que no podemos estar aquí porque, mira, yo tengo una peluquería y no puedo pelar porque la luz no nos abastece a nosotros. Entonces, es un problema grande. Llega, se va a las 7 de la mañana y llega a las 7 de la noche. Así la inversión no se puede caigar y ya mira cómo está, que no podemos recortar así porque la luz no abastece a nosotros. Entonces, a las autoridades competentes que se pongan las pilas en eso, si no le vamos a hacer un llamado a huelga en los próximos días. Así como la Yaguita del Pastor, sectores como la Urbanización Fernando Valerio, Pekín, Los Salados y Buenos Aires, entre otros, también mantienen un grosario de quejas por el mal servicio a energía eléctrica que a diario reciben. Noticias 55, Michelle Vargas.